de los videos a mi comunidad porque también acá cuando unos van a la derecha los otros van a la izquierda en mi comunidad somos iguales cuando uno sube y otro baja vamos todos bien coordinados pero felices, pero felices que nos llamen descoordinados, pero felices que te iba a decir, bueno, entonces llevamos dos cimientos, verdad, y vamos a terminar ahora así con estos dos que faltan y ya hacer un momento fuerte de oración así que, primer cimiento era el amor, verdad segundo, el perdón así que, decímelo y yo te lo digo acordate que me tenés que amar y perdonar siempre, si acordate, no te olvides porque si no después, viste, no te hagas el quien se compromete, a ver, quien se compromete a intentarlo por lo menos a ver, levante la mano dice Santa Teresa que de buenas intenciones están pedrados en infierno tenemos que decidir hacerlo, si o no, hay que decidir, aunque cueste señor, bueno, yo lo voy a decidir cada día es una decisión, amar es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión, perdonar también que es una decisión, no se sitúa en el área de los sentimientos ni nada de eso, sino de las decisiones, si llega a ser por sentimiento, hoy te amo y mañana que? te amo a dar una paliza, mirá por el cielo hoy te perdono y mañana, porque es así, los sentimientos van y vienen, por eso las cosas de Dios siempre son decisiones, si? así que vamos a leer una vez más la parábola, la parte esta que dice que dice en el versículo de Mateo Mateo 7.21 no todos los que me dicen señor, señor entrarán en el reino de los cielos sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial y esto quiere, esto nos invita a que? a la obediencia a todos nos cuesta obedecer a todos nos cuesta obedecer entonces pero en esto de querer construir nuestra casa en la roca nos toca obedecer y nos toca obedecer al Maestro justamente nos encanta, decíamos a lo primero, vivir a nuestra manera, o no? pero el creyente le toca vivir a la manera de Dios y a la manera de Dios es justamente esto que estamos hablando a la manera de Dios es amar aunque me cueste, si? aunque me duela aunque me haga llorar porque el verdadero amor duele duele de verdad a cuantas madres le duelen sus hijos, si o no? a cuantos hijos nos duelen los padres, si? a cuantos hermanos nos duelen nuestros hermanos claro que si el amor verdadero duele a veces nos duele un hermano del grupo oración si? porque lo amamos porque sabemos que que está como es, que está sufriendo que de repente se va yo sufro cuando se va alguien de nuestro grupo oración es como si me sacara no sé, como algo, no? de adentro estos hermanos que de repente se enojan y se van yo sé que acá no pasa, verdad? en Chile pero pero esto de que en una discusión nomás ya ya se enojaron después de 20 años de camino entonces yo digo Dios mío, no no, igual pero nosotros tenemos la tarea de ir a buscarlo porque te tiene que doler que el hermano se vaya ahí te das cuenta que todavía no tuvo la experiencia esa que si ha tenido que no ha tenido el encuentro perdón con el Señor que ha tenido experiencias de Dios pero no el encuentro porque la persona que tiene el encuentro personal con Jesucristo no se va más esa no se va más si? ese es el que permanece venga lo que venga pase lo que pase llorando como sea pero está ahí si? ahora las personas hay muchas personas que tienen experiencias lindas del Señor que lo quieren al Señor claro que si que trabajan para el Señor pero no han tenido que su encuentro con el Señor que es muy distinto verdad? y creer en Dios cree cualquiera cualquiera cree en Dios el diablo cree en Dios los demonios creen en Dios entonces no se trata solamente de creer sino que se trata de tener un encuentro con Él ese encuentro que te cambia tu historia Jesucristo vino a cambiar la historia ¿o no? en un antes y en un después no fue un hombre cualquiera y tampoco puede ser un hombre cualquiera en nuestras vidas Él quiere cambiar nuestra propia historia también en un antes y en un después ¿no? entonces ojalá también cada retiro para mí es como un seguir marcando mi historia ¿no? es decir después de un retiro también hay un antes y un después uno no puede quedarse con todo en un retiro porque eso es mentira ¿no? uno se queda con algo algo ¿no? pero por eso hay que estar atento porque capaz que ese algo que Dios quiere mostrar a veces uno ¿no? por distraerse se lo pierde ¿no? entonces después llega a la casa y le preguntan ¿cómo estuvo el retiro? bien lindo hermoso 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 ¿verdad? y no y eso es porque no estuvo ahí ¿no? pues se perdió en el momento así que bueno los otros dos cimientos el que sigue te invito a que te abraces así fuerte abrazate vamos hacete un mimo bien el tercer cimiento es el sentido de protección cuidar la casa ¿no? cuidar la casa y ahora te invito a que abra las manos así y dale un abrazo ya lo deciden cuidame 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 hermano ayudame a cuidarme eso cuidame porque muchas veces crecemos en las arenas de la desprotección ¿si o no? en las arenas de la casa crece como desprotegida ¿no? desprotegida de un montón de cosas y una de las formas para mí de desproteger la casa la más común de desproteger una casa ¿cuál será? olvidar odiar ¿eh? olvidar el abandono abandonar la casa ¿qué más? chismear chismear desproteger la casa ¿no? uno la desprotege cuando la deje ¿sabe qué? llenarla de miedos no llenarla de miedos los miedos son tremendos ¿qué hace el miedo? tres cosas fundamentales paraliza anula y enferma ¿si? vamos a decir ¿qué hace el miedo? paraliza anula y enferma ¿y cuántos miedos? ¿si? venimos cargando porque todos tenemos miedo a algo ¿eh? algún miedito le tenemos algo ¿si? entonces y justamente la primera de Juan nos enseña que el miedo es un sentimiento que no viene de Dios ¿si? en Juan 4 ¿si? cuando nos habla del amor ahí nos dice justamente que el amor supera el miedo es más fuerte que el temor ¿si? y que el que tiene miedo es porque todavía no ha llegado a conocer a Dios ¿si? entonces porque a ver yo veo esto el miedo a la muerte por ejemplo ¿no? hay un montón de gente que le tiene miedo a morirse ¿no? por ejemplo si conoces a Dios por una larga ¿por qué le tiene miedo? lo sé bueno pero no importa está bien que lo digas uno no sé pero cada uno le tiene miedo a algo ¿verdad? la mayoría tenemos como ese miedo ¿pero por qué ese miedo? puedo decir y ese día Dios mío ¿qué va a pasar? ¿no? ¿dónde voy a ir? ¿dónde voy a terminar? hice bien las cosas no las hice bueno pero más allá de eso el que tiene a ver el que sabe dónde va no tiene miedo de morir ¿amén? amén el que sabe dónde va no tiene miedo de morir pero bueno existe ese miedo adentro en muchos ¿no? el miedo a la oscuridad ¿cuánta gente? el miedo a quedarse solo ¿no? el miedo a amar a dejarse amar ¿no? el miedo a no sé a leer en público ¿sí? a hablar en público yo mire yo soy un convencido que esto que estoy haciendo es obra del Señor y los que me conocen también lo saben ¿saben por qué? porque a mí me costaba incluso hasta decir mi nombre en público era incapaz de hablar en público incapaz ¿sí? es más cuando empezamos con Gabriel yo no hablaba yo cantaba ¿sí? y ese era mi refugio perfecto la guitarra la música ¿verdad? entonces claro como lo hacía bastante bien que se yo entonces bueno yo canto ¿verdad? a mí no me pidan otra cosa ¿no? yo canto pero el Señor vieron que cuando llama llama insiste 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 pero yo tenía miedo ¿no? de enfrentarme a la gente de hablar ¿sabía? ¿yo qué voy a decir? ¿vieron con esto también? ¿y qué voy a decir? y esos silencios que de repente quedan y no, 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 no y Gabriel predicaba yo cantaba después empecé a alargarme de a poquito Gabriel predicaba yo cantaba y llorábamos juntos ¿sí? y después ya empecé a alargarme a dar mi testimonio como yo no quería hablar, hablar, hablar el Señor me mandó a Colombia ¿sí? a una radio justamente donde tenía que hablar todo el día me mandó a una radio católica ¿no? a la radio católica a Jesúa entonces fui a estudiar Biblia allá y me pusieron a trabajar en la radio entonces me dieron un programa de una hora solo hay que llenar una hora ¿no? hay que llenar una hora yo lo primero ponía como siete canciones como para ir a escapar hasta que al final es como todo el Señor te va enfrentando a tus miedos ¿verdad? y es uno el que toma la decisión de seguir encerrado o salir uno tiene que dar el paso y cuando uno da el paso el Señor da ¿qué? la gracia pero muchas veces por miedo ¿cuántas cosas no hacemos? ¿cuántas cosas no hiciste por miedo? por ejemplo el miedo al que dirán ¿sí o no? ¿cuánto hace que no te reís a carcajadas por miedo? ¿qué pasa? que te traten de loca de loco ¿sí? está loca ¿de qué se ríe? ¿sí? lo único que faltaba pero es verdad ¿cuántas veces nos impedimos ¿no? nos anulamos ¿sí? por miedo a que no, ¿qué va a decir mi familia? ¿qué va a decir? no, de pasar el ridículo ¿sí? ¿cuánto hace que no pasas el ridículo? ¿sí? por miedo a pasar el ridículo justamente entonces uno por miedo va encerrándose bloqueándose ¿no? y no permitiéndose un montón de cosas en la vida ¿no? que quizás Dios las tiene soñadas para vos desde siempre pero es uno el que tiene que dar ¿qué? el paso y en las cosas de Dios tenemos que atrevernos a pasar muchas veces que vergüenza es así hay que perder el miedo y a veces se pierde pasando vergüenza equivocándote ¿cuánta gente tiene miedo a qué? a equivocarse entonces por miedo a equivocarse no habla por miedo a equivocarse no lee por miedo a equivocarse no empieza a tocar un instrumento ¿verdad? por miedo a equivocarse no da su testimonio por miedo a equivocarse entonces se anula ¿sí? mejor me encierro y eso lo único que hace es enfermarte por dentro ¿cuántos papás por miedo no le dicen la verdad a sus hijos? un montón de cosas que tienen que decirles ¿sí? ¿por qué no? y si se enojan y si después no me traen los nietos y si después no sé qué y si después no sé cuánto entonces no a mejor me callo ¿no? porque mira así por miedo a que se enojen mis hijos y no vengan más ¿cuántas veces los hijos por miedo no le decimos un montón de cosas a nuestros padres ¿sí? para no faltarles el respeto por los falsos respetos humanos solamente la verdad te hace que libre pero cómo cuesta ¿no? vencer el miedo incluso a decir la verdad ¿cuántas veces por miedo ¿sí? no nos atrevemos a decir no no quiero ir ¿sí o no? por miedo a que el otro se enoje por lo miedo a que el otro te ponga después no sé qué por miedo a que... entonces ¿cómo cuesta vencer los miedos? y una forma de desproteger la casa son las arenas del miedo porque el miedo te derrumba a la primer tormenta que venga sobre tu casa te derrumba a la primer lluvia que caiga te derrumba ¿sí? a la primer marea que suba te ahoga el miedo es así y se lo dice alguien que vivió lleno de miedo lleno de miedo por muchos años hasta que poco a poco ¿sí? poco a poco empecé a vencerlos y me quedan unos cuantos por vencer ¿verdad? pero yo creo que he dado pasos en esto y me quedan unos cuantos